La receta mucha, la de mayo, la de mayo, la receta mucha. El dedo, mejor que no. Porque a mí no importa que se me note que soy andaluza. Pero, en fin, así que puedo hablar un poquito con las manos. Ay, me expreso, ay, me desprezado como yo. Pero no mucho más, porque entonces es un verdulerío. Nos lo vamos a montar para que le pligamos tú y yo hoy en el programa. Encaje todo zoom, 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 zoom. Perfectamente. Y a la vuelta de Semana Santa, arriba de Chiricentito. Que yo no quiero que lo echen a ella, chiquita. Que yo quiero que a ti te salga un programa de escándalo. Mira, esta mañana me ha pasado un vídeo que el día de hoy nos quiere poner así en plan sorpresita. Ah, pues uno que tiene sus contactos en la redacción. Y que yo madrugo, ¿eh? Que a las diez de la mañana ya me está sonando despertado para prepararme el programa. Bueno, pues mira, escucha, me han pasado el vídeo que es telita de Antonín. Ay, que la han pillado en el parque del oeste y se te caen los palos ensombrados. Lo que vamos a hacer es que tú vas a ser la buena. Una cosa así como la conciencia del pueblo, ¿sabes? Para que las madrugas vean que tú eres muy noble. Porque tú eres muy noble. La violación ilegal, además de fundamentarse en un respeto férreo a la constitución democrática, es una muestra de solidaridad y apoyo al pueblo obrero. ¿Cuántos sin papeles están trabajando por cuatro duros, desempeñando trabajos que podrían dar de comer a miles de familias españolas o no españolas que en una situación legal, que están sufriendo la crisis en sus carnes, en sus familias, en sus hijos? La inmigración ilegal fomenta la superación laboral y dificulta el pleno empleo en condiciones de dignidad. Oye, esto me ha quedado estupendo. Pero le voy a meter unos policílabos que se van a cagar. Gracias a vosotras, adiós. La conceptualización del instrumento de prospección social en la obligatoriedad coyuntural de buscar el consenso para el desarrollo de los mercados y la minimización del desempleo nos coloca en la tesitura coyuntural de buscar la participación en la eventualidad más cotidiana. Podríamos mirar a otro lado, pero el déficit económico y su vínculo con el ámbito democrático, según las últimas estadísticas, nos coloca en un ámbito que nos impide la especulación democrática del espíritu, y al fin de bloccionaremos con los que nos perm준harás. Si si no noится pues entonces lo recumento porque ya luego… Si si, si no hay problema. Venga. «Pいましたística» Estos son las compañías de teléfono que llaman con un número de personas Pero yo sé que no son personas ¡Ay, Manolo! ¡Ay, Manolo! ¡Ay, Manolo! Que se me está ocurriendo ahora mismo una cosa que ¡oh! Cuando yo te lo pienso, tú vas a decir ¡Esto es una locura! Pero cuando luego tú lo pienso, vas a decir ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Por tanta locura no es! Porque nos salva la vida el doctor ¡Manolo, hoy me la salva! ¡Levántate! ¡Manolo! ¿Tú te quieres casar conmigo? Totalmente El tío Francisco, te lo juro Bueno, mamá Luego nos contó que Anelita Porque ella duró cinco años Venía con el otro y volvieron Y luego nos contó Yo que no sé si esto te lo contaría yo a mi madre Luego nos contó Que el finlandés tenía la pila Así de chica y ropa Le llamaba el camarón Bueno, no ¿Te acuerdas a mí? Una cata ¡Una cata! No, no, no Y ahí que no fuimos con las canas Tenía pero igual de locas que la universidad Porque tú sabes, mamá, que siempre Síamos responsables Pero yo también he tenido Ni cuento Total Cari estaba en un fuerte aventura Que es precioso Carmencita Que es traductora Que tiene amigos de todos lados Y además que ese sitio Es un vito súper internacional Todo acá Que allí estábamos Divido acá Con la playa Los monitos Los torles Y el viernes hicimos una fiesta Y bueno Y yo estaba allí Hola Yo soy Francis Tú sabes que yo soy Paquita, mamá Pero yo en Fuerteventura era Francis Total Que allí estaba yo Y aquí de repente cruza por la puerta Un pedazo de negro Eso fue bello Y a mí se me cambió la franja horaria Entró Y yo pa' él Shuu, 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 shuu Hola ¿Cómo te llamo? Voy al dulá Qué exótico Qué exótico También que yo a batemos La siento mucho bonita, eh Pero si Vicente era un drogadicto Y un cocaino No me no es necesario Que España lo sepa ¿Qué? Hombre Dime tú ¿A dónde iba Vicente Con tantas prisas Para cruzar la calle sin mirar? Hombre Yo no lo puedo saber cien por cien Pero para mí Y aquí para comprar droga Contra la droga Sí La droga es así Te hace cruzar la calle sin mirar Mira, con eso Vicente era tan agresivo La droga te convierte en mala persona No te confundas, eh Yo respeto muchísimo a los padres de Vicente Es más Desde aquí Le mando mi más profundo pésame Es más Me gustaría que por favor Todos le mostrasen Un otro más profundo pésame A los padres de Vicente Con por favor Fuerte el aplauso para ellos O sea, ni mal que te expundieran Y te digo Los padres de Vicente Como personas Serán buenísimas personas O lo que sean Pero como padres Eran una auténtica porquería Sí, una porquería Hombre Tú me dirás Han educado a un hijo Que era un Drogadito Y un Una enamorada Nos podamos besar Sin miedo a escandalizar a nadie Es muy duro Tener de ocultar Quién es Es muy duro No poder expresar el amor Chala Es muy duro Tener sentada ahí delante A la persona a la que quieres Con locura Y no poder darle un beso Cuando te dé la cara ¡Perfecto! Pero perfecto Más falido Todo perfecto Pero perfecto Yo pensaba Que los finales tan felices No se daban en la vida real Yo pensaba Que sólo se daban en el fin Pues fíjate También se da bien Claro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!